Modelo del átomo. El átomo se tiraron unos cuantos años para descubrir que estaba formado por protones, neutrones, que son bolas, que están en el núcleo, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, ¿vale? Y electrones. Y los electrones están por aquí fuera. ¿Vale? Dando vuelta. Aunque yo lo digo así, los electrones son mucho más pequeños que los protones y los neutrones. Muchísimo más pequeños. Los protones y los neutrones pesan más o menos lo mismo y los electrones son casi despreciables comparados con estos dos. ¿Ok? Entonces, yo puedo especificar o puedo definir como un átomo diciendo cuál es el número atómico, que es el número de protones que tiene el núcleo, que se representa en una zeta, y A, que es el número másico, que es el número de protones más el número de neutrones, que como hemos dicho que los electrones casi no pesan comparado con ellos, que representan la gran mayor parte de la masa del núcleo y del átomo, ¿vale? Número de protones más el número de neutrones. Número másico. Entonces, a ti te van a dar algo como esto. Hidrógeno. Uno, uno. Voy a poner aquí en grande. X. Este es el símbolo. Aquí te ponen la zeta, que es el número atómico, y aquí la A, que es el número másico. ¿Vale? Entonces, si te ponen uno, uno, tú ya sabes que este tiene un protón, ningún neutrón, y un electrón. Cosa que me falta. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Estos átomos son neutros. La mayoría son neutros. Vamos a ver uno que no son neutros. ¿Vale? Pero este átomo es neutro, entonces tiene que tener el mismo número de protones que de electrones. Te van a poner esto. Espérate, vamos a poner otro primero, para hacer la broma mejor. Por ejemplo, esto. El oxígeno. ¿Vale? ¿Cuántos protones tiene? Bueno, vamos a poner Z, A, P, N, E. Z es 8, A es 16. Esto se podría hacer muy bien con la hoja de cálculo. Porque este número es siempre igual que este. El número de neutrones siempre es A menos Z. Siempre. Porque A es el número de protones, más neutrones, pues Z tiene que ser protones menos... A menos Z tienen que ser los neutrones. Siempre. Como estos son los protones más los neutrones, significa que no saben los neutrones. Le quito a esto el número de protones. Me queda esto. Número de neutrones. Y electrones os también. ¿Por qué? Porque es neutro. Entonces, este sale de aquí. Y este sale de aquí. Y de aquí. Y este, por ahora, el número de electrones es siempre igual que el número de protones. Por ahora. El carbono. 6, 12. ¿Vale? Por este número, que es el número atómico, el número de protones que tiene, pongo aquí que tiene 6. Luego, el número másico es... 12. Número de protones. 6. Número de neutrones. 12 menos 6. 6. Número de electrones. El mismo. 6. La mayoría de la vida en la Tierra está hecha con... átomos de carbono. ¿Vale? Carbono tiene como números... el 6, el 6, el 6, el 6. 6, 6, 6. ¿Qué es el número del demonio? Cosa que se inventa la gente. Pues lo ponen en la Biblia ahora sí. Bueno. Entonces, este mundo es el infierno. Estamos hechos todos de carbono. Otro. ¿Qué está haciendo José Luis? Mirando la tabla. Porque aquí te vienen... Número atómico. Número másico. ¿Vale? ¿Vale? Entonces. Manganeso. Que no van a hacer dos iguales. Manganeso es... 25,55. Este es el elemento químico preferido de los ladrones. ¿Vale? ¿Eh? El manganeso. Manganeso. Si te has hecho gracia, te vamos a abrir la puerta, ¿eh? Es que le pago. Le pago cuando me va a decir para que se ríe de mi chiste. Protones, 25. No. Esto es el número másico. Ahora, protones tiene 25. Neutrones, ¿cuántos tiene? No. 30. Y electrones, 25. Está aquí fácil, ¿no? Vale. Pues luego, hay átomos que no van así. ¿Vale? Cuando me diga borro. Hay aniones y cationes. Que son átomos que por lo que sea pierden o ganan electrones. Para un átomo no es natural perder y ganar protones o neutrones. Si tiene que perder carga, pierde electrones que están fuera. ¿Vale? Entonces, imagínate que el calcio. Que de natural es. 20,40. El calcio no. El potasio, mejor. O no, el sodio, mejor. Que es más rico. El sodio es 11,23. Tú dices, vale, el sodio es 11,23. Entonces, 11,23. Tiene 11 protones, 12 neutrones, 11 electrones. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? ¿Qué hago con eso? Ah, sí. Hay un ión que tiene una carga positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ha ganado un protón. Jamás, nunca en la vida puede ganar protones. Jamás. Tiene 11 protones y 12 neutrones. Eso no cambia. Y lo que cambia es que si tiene una carga positiva más, es que en vez de tener 11 electrones, ha perdido uno y ahora tiene 10. ¿Vale? Ya está. Esto se le llama catión. Pero nunca cambia el número de... Jamás. ¿Y es negativo en plan? El cloro, por ejemplo. El cloro es... 17,35. O sea, tiene 17 protones, 18 neutrones. Y claro, tendría 17 electrones si fuera neutro. Pero si me encuentro el anión, cloro menos, es igual, solo que tiene un electrón más. En vez de tener 17, tiene 18. Entonces, siempre que tengas que cambiar algo, tienes que cambiar el número de electrones. Si es positivo, se le suma un electrón. Que tiene dos cargas positivas, se le restan dos electrones. Que es negativo, una carga negativa, se le suma un electrón. Dos cargas negativas, se le suman dos.